Informativo Austral Osorno TV punto CL Lo que será noticia mañana Bienvenidos a la Informativo Austral Osorno TV punto CL Las noticias quedarán que hablar mañana en la edición impresa del diario Austral Osorno 117 familias por ranquinas duermen más tranquilas tras la instalación de alarmas comunitarias en sus respectivos domicilios Gracias a un proyecto en conjunto entre la Villa Araucanía, la Corporación de Seguridad Ciudadana y el municipio de Purranque Nieto de Lupercio Martínez, Anthony Montgomery reclama para sí los terrenos del Parque Martínez Que serán expropiados para permitir la construcción del nuevo viaducto que unirá Franque y Rahu Montgomery señala que la sucesión Martínez es en realidad la heredera de todos estos terrenos Que serán expropiados a 23 familias que habitan en él Se trata de una complicación que deberá resolver el MOC mientras el nuevo viaducto ya está en construcción Estudio revela que un total de 97 osorninos viven en la calle lamentablemente De los cuales el 71% tiene entre 50 y 96 años, imagínense El proyecto Ayúdame que se lanzó en la ciudad en el mes de marzo Que es parte del proyecto Calle del Municipio Develó estos preocupantes antecedentes en medio de un invierno particularmente crudo El destacado psiquiatra infanto-juvenil Sergio Canals señaló en reciente visita a nuestra ciudad Que en el país seguirán apareciendo formas de agresión y violencia entre nuestros jóvenes En este escenario aseveró que la primera responsabilidad está en los padres y madres Y como conductores son los encargados de interpretar y ordenarles el mundo a los menores 13 millones de pesos invertirá el municipio de Osorno en fuegos artificiales para el próximo 18 de septiembre Los festejos comenzarán el 7 del próximo mes con una misa a la chilena Y el desfile de grupos folclóricos de toda nuestra comuna en la plaza de armas de nuestra ciudad Aires de optimismo inundaron el entrenamiento de hoy de Provincial Osorno Luego del revitalizador triunfo en Santiago frente a Audas Italiano El técnico argentino Mario Banemirac aseveró que la victoria del sábado es un aliciente Para enfrentar el encuentro de este próximo fin de semana ante Universidad de Chile Banemirac dijo, mientras haya una luz de esperanza de mantener la categoría Nos la jugaremos por ella, señaló el técnico trasandino En el mismo plano de la información, el presidente provincial Osorno, Aníbal Silva No escondió la excepción del directorio que dirige por la paupérrima campaña del equipo profesional La desilusión alcanza también a los jugadores contratados para el clausura Y también para el poco apoyo de parte de la empresa local hacia Provincial Osorno Fútbol Esta y otras informaciones mañana en la edición impresa del diario Austral de Osorno Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!